De vuelta, lo hemos logrado, logramos recuperar la máquina de esa caída tan grande. ¿Hay alguien por ahí o no? No, yo lo veo. Se la marqué a la moto. Es que esa fue la moto que se fue. ¿Qué les puedo decir? Esa, o la ya, ya. Fallamos mucho. Mírala ya. Baila. Sí, sí los veo. Sí, me quito placa solo. Uy, 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 uy. Uy, uy, pucha. Ya, ya, ya. Hay que caer a los clips. Upa, ¿cómo? Oh, mira, la verdad. Sí. Sí. Nada que hacer. Nada que hacer. ¿Ya cayeron? Good luck. Ah, bueno. Es que sí, no, no se había ido re bien para haber arrancado ahí. Ah, pero sí, ya salió el culac. Sí. Bien modo, traje al agresivo y... Sparses, la gente en Warzone es... O sea, el stream de Warzone es duro. Ajá. Total. El sector está muy competido, o sea. Va a caer por las armas, ¿no? Sí, estoy llegando allá. O sea, que no hay gente ahí, esperemos que no. Y si no, pues bueno, ya entramos con Lucho. Lo malo es que entramos sin barras. Eso no es malo, eso es muy bueno mío. Obviamente no vamos a tener. Vamos a empezar a exportar. Vamos a hacer exportaciones de una vez. Aprovechamos eso. Mientras la gente está ahí llegando al directo, todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Estamos esperando que ellos ganen la partida para poderme unir en una de victoria. Porque vamos a ir a ganar, papá. Mientras estoy exportando... Los perros que estaban allá en el río. Los videos que tengo... Ay, madre mía. Vengo fantasma. Sí, vengo fantasma allá. Solo tengo 40 balas. Vencimiento en dos días. Vea, toca exportar de una vez. Papá, ahí se vamos, para allá. ¿Para dónde? ¿Dónde está la misión? ¿Dónde está la misión? Ah, ok. Ya no es un puerco norte de Urququil. Yo... Listo, ya pusimos a exportar todo. Ya, o sea, estamos preparados. Preparados. Para todo, hay que ver qué pasa. ¿Qué? ¿Qué mamá me entró usted, esa era? ¿Dónde están los de la misión? ¿Ya fueron? Pues, no sé, yo estoy intentando aquí... Mire. Están escondidos. Análisis del canal. Bueno, pues, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo va el canal. Sí, creo que no tenía que decir balas, ¿no? A ver con esto, tengo dos rondas. Uf, parce. Están metidos en TV Station. Ah, ¿dónde estábamos? En la casa. Aquí era una mina que dejé. ¿En cuál de las dos? Desde que cogimos la misión. ¿En esta? Aquí. Ah, ya en la segunda. Son dos, son dos, son dos. Go, go, go. Son dos a 30 ahí. A 18. Están metidos. Finalizan los API de Aguero. Yo diría que se sirven estas minas. A ver, ahí los vamos viendo. Bien, paisita. Ahora sí, por lo que sí. ¿De qué van? Intento ver de qué van. Y van de 20 y algo. Paisa, están en TV Station. ¿De qué van? ¿De qué van? No los veo en el techo por ahora. Esa mano está en la vida. Sí, es donde está el techo porque veo tiros salir desde la parte alta. ¿Cómo hacemos para llegar al techo sin subir por esa escalera de siempre? La escalera de atrás, la que está en la raízura y el frente. Ok. Ok. Pero no. No, esa existía en el 84. En verdad, en el 2020 ya no existía. Pérez, pérez, pérez. Callao, callao. Son tres. Son tres. Son tres. ¿Dónde están? Tú, apaisa. Su, a su, a. Están en la zona curva. 37. Míralo. Upa. Upa. Ahora están acá abajo. Aquí hay uno batido. En el siguiente. Están en el siguiente. Bien, bien, bien. Uy, ahí están los dos. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Lo está reanimando. Lo está reanimando. Lo está reanimando. Sí, paisa, hágale de una. Aquí las tiene la escopeta. Me mató con la misma escopeta. Los mató a los dos. Ah, no. Los mató a los dos. El paisa los mató. Bien, 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 paisa. Que al paisa lo maten con una escopeta. Paisa, revivame. Estoy ahí al lado. Está en la tienda. Bye. ¿Qué es que mis hermanos están ahí encima? Sí, tengo. Sí, 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 sí. Por eso lo estoy diciendo. Creo que no vemos normalmente en el país aquí. Ah, está lleno de luz por todas partes. Sí, aquí fue una mata. Bien, paisita. Uf, de dios esa. Bueno, yo caigo con una manchita. Vea, aquí hay una máscara, una mochila. Ya voy, ya voy. Arrullas. No, pero me punto que hayan techo. Que también están sus armas y las de ellos. Sí, yo sé. Es que eso es lo que quería coger. Y hay un montón de plata acá. Ah, sé que no alcanza para comprarme unos armas para usted. El sensor de producción. No, todavía no alcanza. Uy, me asustó. Ahí salió. Acá hay munición. También te da ahí. Acá hay un. Lo va a llevar. Ya volvemos. Yo tengo que cogerlo. Ya, eso es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con todos los poderes. Gracias. Ya está bueno. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Qué? Ella Action. ¿Cómo está еще? I don't know. They are going to overcome. And with them. They are with me. And the wrist is like a head. And it's like a night. Yeah. And the other odpowiedgers. es que Lucho está rodeado ¿Quién tiene UAV? Lucho bueno pero ahí están ahí están ahí habían tres desde que no se escuche que mandan el UAV avanzado es que no lo han gastado ahí está entonces ¿qué hacemos? me van a matar me voy ¿de dónde? un francotirador ahí está voy a morir subámonos en el camión no siquiera storage o bueno no sé otro lado que no sé acá aquí esto está mal está maldito ya los vi ya los vi están a la izquierda márquenlos no uy ya lo vi ahí y nos están rodeando nos están rodeando vámonos a llegar pero ¿qué? no pero esa gente está muy rara huevan claro que le dije que nos están rodeando pero el man que o sea apuntó y me bajó básicamente a 800 metros les dimos severo loot ah lo puchan ahí está en el centro en el centro derecha derecha ahí está apuntando a la derecha no es que después cambió o sea le iba a salir por la derecha y se devolvió es que no lo alcanzaba a ver desde el ángulo ¿dónde caigo? ¿en voucher? no se está volviendo el gas ¿qué iba acá? bueno es que la tiene otra caja bueno ya se puede bueno ah hasta hacia el otro lado no lo echo vaya se va dice que viene a buen ritmo viene a buen ritmo se puede coger el carro mejor corra corra malo bueno problema entonces está looteado vienen dos carros ahí está de la misión Racer Pilas si yo sé pero no me puedo mover no tengo armas hay ni una fuerza arma no 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 hay no hay no es posible hay ni mierda aquí ya Luchito, nos vemos en esa ya ya Luchito, ya me necesita ah, pero bueno el layout está ahí a la izquierda ¿yo puedo en el layout? uy, pilas, pilas, pilas gente ahí gente allá, ahí dentro hay una es que era una sola es que era una sola uy, les faltaron 400 para revivirme arriba, segundo piso les faltaron 200, perro plata, ahí está, ahí está atrás suyo está atrás suyo está atrás suyo no, no, está atrás suyo está atrás suyo mírala ahí alcanza, 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 alcanza pausa Lucho, Lucho, Lucho no, pero Lucho estaba atrás ya, ya ya, 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 ya se lo traigo ya se lo llevo, vámonos no, 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 perdón por eso elegí atrás suyo pero bueno, ya que eh 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 pilas que por ahí debe estar la vieja esa que me mató con la magnés por algún lado que me mató acá por si acaso va ¿qué va a hacer? pero Lucho, cójala ¿te lo veo? uy, tengo un retraso mire, esa es la que tiene esa es la que tiene la Mac 10 esa es la que tiene la Mac 10 esa es la que tiene la Mac 10 mírala va a venir, va a venir coja pa' la izquierda coja pa' la izquierda listo sí, camión ahí va, ahí va corriendo a la izquierda mírala ahí vámonos vámonos, vámonos mírala ahí ahí, ahí está vámonos a decir acampemos de ahí al frente mírala a ustedes uff ay, como me bajó de una ve que está rara ¿qué le digo? ¿qué le digo? atropellela no, no, no viene, viene, viene viene, viene lo va a matar uy bien cuanta va a hablar de Amoni esa vieja y corra mijo corra poisa bueno malas opciones todo es horrible y no hay carro cerca y el único camión cerca está en TV Station que seguramente lo tienen recampeado bueno, pero pues es nada tomar por saco le está diciendo que las más cambia arma pongo una más liviana para que pueda correr más rápido no mucho tiene dos fusiles de asalto no, pero con el fusil de asalto si puede correr con la que no puede correr es con la ametralladora ligera ametralladora eso será como el gas no, ah no que hay viable todavía si, lo que pasa es que se tiene que ir para arriba no, todavía tiene que caminar un rato, mijo ahí va a bajar el almuerzo uy, no no bueno parce, todos todos uy, revieron alguien ahí si si aborte 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 míralo 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 derecha no, a la derecha y izquierda tienen otro en ambos lados no, son dos no, son dos son dos por eso no lo han visto no lo han visto no, no, no no, no no hay ahí no hay ahí no hay ahí no hay ahí ahí va otro ahí va otro ve bueno mi gente que ganen ahora se tenía que quedar atrás ahí atrás que ganen que ganen mis compadres prestigio nivel 24 mi gente dígame dígame dele ese sí lo alcanzo a hacer ese es rápido dele no si ya llegamos a sonar ayer ganamos una de cuartetos Emanuel se fue no ah no Emanuel no estaba como fue que ganamos de ayer entonces ya tocó allá está jajaja una señal del señor jebus desde arriba puš 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 vio weapons mal puš ¿qué más hemos ¿qué más han techo o qué? no no primer piso yo voto primer piso sótano y de para arriba nos vamos matando a los que nos vayamos encontrando digo yo bueno bueno así hemos arrancado con Lucho y nos ha ido bien ¿sí o no? pues pues quedamos de segundos de hecho uy va cayendo gente no por acá ay me cae no me hizo Lucho para la semana ahí pues mire se los escuchan gente caer rígalo 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 Por aquí atrás, por atrás, por atrás. Bye, bye, bye. Ahí llegó. Man en el helicóptero. Ah, bien. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Disparan ustedes del techo, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Pero arriba de la caseta o abajo de la caseta? No, 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 no. Ahí están las tres señales. ¿Dónde? No sé, pero ya aparecieron. Hay tres acá, otros tres. Vamos por ese. ¿Quién está? Upa. No, matelo, matelo, matelo. Eso, eso, dele, 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 dele. No, perro. No alcanzo, no alcanzo. ¿Vienen? 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 Sí Me mató No Cinco, cuatro, tres, dos No, es lograble Lo que es que me está bajando un huevo de gente Denle el último Vamos que ya es la una de la mañana Yo me tengo que levantar en cuatro horas Sí Lo peor es que lo estamos haciendo bien Es que les disparaban de otra parte, ¿cierto? Es que habían dos equipos Habían dos equipos Entonces Y casi siempre matábamos de a tres Nos faltó siempre uno Empecé a volar a ese último Después diría el equipo Lucho es el rey de la cacha Le dice Mr. Cacha Lucho es el rey de la cacha Ahí lo que se hace es coger un helicóptero y empezará a matar a los que están cayendo. ¿Será que ahora sí nos hacemos con BioWeapons y con todos esos matrecada de cosas que hay? El problema es que hay veces que la gente lo ve al final, entonces piensa que nadie va a caer allá y se va a botar hasta la de Dios. A trescientos... ¿Qué me han techo o qué? No, pues yo siempre he aprendido a caer abajo. Bueno, arriba, lo que quieran ya. Ya la vale. La madre es lo que pasó. Hay gente. Escuche gente. Escuche, aquí tiene su amor. Bueno. Ya que... Si quiere la... La... Ahí está la otra. ¿Esa sí la enseñó? Tiene la otra. Tiene la otra. Tiene la otra. ¿Dónde? Tiene la otra. Tiene la otra. Tiene la otra. ¿Tiene la otra. ¿Esa murió? La medición. Ah, hace falta 500 para pedirles, ¿no? Ah, no, 1,500. Son 7,500. Por eso, coja otra misión. La lanja de una vez, imposible. Uy, aquí hay más. Sí, ya me gustó. Salgan, 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 salgan. Está rojo, señor, rojo. Láncer lo dado por allá. Láncer, láncer. Un poquito más allá, en la que hay quien suena. Lanzó. ¿Quién disparó? No sé, pero creo que me disparó una mía. Opa, por espalda, espalda. Ya, ya se acabó el. Pero. Con. ¿Racas? No quiero la tienda, ya hay una tienda. Vamos. No, ustedes, que no se ponen. No, yo no tengo. Nada, acá compramos cosas. Les dejo dinero. Acá hay munición, por eso necesitan. ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿UAB? Caja de placa, sí puede. Pues, U fue. Para llevar. U fue, UAB. Así que. Porque. Paísa podría comprar la caja de placa, si quiere. O me bota la plata. Pero yo no tengo plata. Pues, con lo que tenía me alcanzaba. Ah, no. Caen, 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 son 6.000. Sí. Bueno. Va en el helicóptero y pironar más ahí cerca. ¿Arriba? Ah, igual, tenemos que ir subiendo. Están en el techo. Sí. No, las armas que pidieron estaban en techo. Uy, aquí la de People, gente. Uy. 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 Puede que me disparo a que le lloran a quien fue. ¿De dónde? Sí. Pues, el balance era un ataque racimo. Listo. O ya podemos subir. Sí. O ya podemos subir. O ya podemos ir. Sí. Que viene alguien por acá. Viene atrás, viene atrás, viene atrás, Paisa Viene atrás de nosotros Sí ¿Qué le dije? Ok, medio que es Me quedó en una bajo de una Samila, no está buena, Paisa ¿Cuánto tengo que sobrevivir? Ahí hay gente afuera No salga, no salga Bueno, mi gente, ahora sí los dejo Sí ¿Todo bien, señores? Se me piden Bueno, la próxima Ok Se piden Vamos, gracias Chao, chao Llevo todo el rato motivado Qué mierda Qué porquería de stream es este ¿Sí o no? Discúlpenme Lo siento Debera cagada de stream Esto se va a borrar Chao Nos vemos Se cuidan ¿Qué porquería de stream Teme Paso ¿Qué porquería de stream Si te va a borrar